Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Buenos días, estimados padres de familia y docentes. Soy la profesora Isela Mafaldo Angulo, y es un gusto volver nuevamente a estar juntos con Aprendo en Casa. El día de hoy, nos toca continuar la experiencia de aprendizaje denominada Fortalecemos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable desde nuestra identidad y diversidad. Y lo haremos mediante la lectura de un afiche. Recuerda que desde tu rol de promotor necesitas identificar qué prácticas saludables debemos realizar para sentirnos bien con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Por lo tanto, una forma de conocer todo ello es mediante la lectura. Para esta experiencia, es de importancia tener en cuenta lo que vienes aprendiendo en cada sesión de las distintas áreas, tales como ciencia y tecnología, matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y comunicación. Lo que aprendas hoy día, te va a permitir familiarizarte con un texto discontinuo que se llama afiche. Pues este insumo te será útil para la elaboración del producto final, que es un afiche promoviendo las prácticas saludables que contribuyan al bienestar emocional. ¿Qué te parece? Interesante y retador, ¿verdad? La sesión de hoy se titula Leemos un afiche para opinar sobre su contenido. Bien, estimado estudiante, recordemos entonces que debes asegurarte de estar acompañado en este espacio por una persona adulta. Evitar interrumpciones para seguir las indicaciones. Tener a la mano todo lo que se requiere para tomar apuntes y luego archivarlas en tu portafolio como evidencia de tu aprendizaje. Asimismo, tener contigo el cuaderno de trabajo, el encanto de las palabras, pues en esta sesión la usaremos durante el desarrollo de la misma. Con estas recomendaciones dadas, escuchemos la opinión de nuestro amigo Juan sobre la lectura que realizó sobre un tema determinado. En la ficha que leí me pareció importante, ya que su intención era convencer a los padres de familia que mantener un diálogo constante con los hijos favorece el bienestar emocional de cada integrante de la familia. El eslogan, cuida a tu hijo o hija, diáloga con ellos, es una frase que se debe poner en práctica en casa. Ver las imágenes en el texto de un padre dando la mano a su hijo para levantarlo, ayuda a visualizar lo importante que es la familia. Ahora que escuchaste a nuestro amigo Juan, te pregunto, ¿qué tuvo que tener en cuenta él para opinar sobre un tema determinado? Juan, para poder opinar primero, tuvo que leer el texto de manera global, identificar información relevante en el texto y relacionar dicha información con los elementos del afiche para poder construir el sentido del texto y a partir de ello opinar. ¿Qué interesante será que ahora tú, estimado estudiante, tengas la oportunidad de opinar sobre el contenido de un afiche, así como el de ir familiarizándote sobre este tipo de texto? En esta oportunidad, el propósito de la sesión será opinar sobre el contenido de un afiche. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos desarrollando dos actividades. La primera, identificar información relevante sobre el contenido del texto. La segunda, opinar sobre el texto. El producto de esta sesión será que escribas tu opinión sobre el tema para compartirla. ¿Lo podemos hacer? ¡Claro que sí, estimado estudiante! Pues bien, hoy pondrás en práctica las habilidades de identificar y de opinar. Iniciemos la actividad 1, denominada Identificamos información relevante sobre el contenido del texto. Estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria. Para el desarrollo de esta actividad, es importante tener a la mano una hoja de papel para que vayas tomando nota de las indicaciones y el desarrollo de las actividades. Ten también el cuaderno de trabajo El Encanto de las Palabras. ¿Ya tienes todo listo? Pues bien, iniciemos recordando lo que es identificar información relevante. Todo texto contiene información relevante como también complementaria o accesoria. Una información es relevante cuando es importante dentro de un texto. Por otra parte, cuando leemos, necesitamos localizar información, ya que esto nos permite ir relacionando las ideas que nos ofrece el texto. A este proceso se le llama identificar información y es considerada una habilidad de comprensión lectora básica. Asimismo, es importante que sepas que hoy leerás un afiche. ¿Pero qué es un afiche? Un afiche es un texto de tipo discontinuo que difunde información diversa con el propósito de convencer al lector para adquirir un servicio o un producto. También se utiliza para invitar al público lector a participar en alguna actividad o comportarse de cierta manera. El afiche posee elementos importantes como la imagen o gráfico, el eslogan, los datos del producto. La imagen o gráfico, que viene a ser la ilustración o los dibujos, ayudan a enfatizar el propósito del afiche. El eslogan, que es una frase breve, por medio de él se entrega el mensaje. Y también es importante los datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. Pues bien, con esta información brindada, es necesario entonces estar atentos a la lectura para identificar información relevante para que podamos opinar luego sobre el contenido que nos ofrece. Ahora, te invito a ir a la página 132 del cuaderno de trabajo El encanto de las palabras y a responder las preguntas del antes de la lectura que nos ofrece la página mencionada. Este es el momento del antes de la lectura. Te pregunto, estimado estudiante de primer grado de secundaria, ¿qué productos se cultivan en tu comunidad? ¿Qué variedades de papa conoces? ¿Cómo las preparan en tu comunidad? ¿Qué relación tendrá la papa con el texto que leerás? Socializa tu respuesta con la persona que te acompaña en este momento. Ahora te pregunto a ti, estimado estudiante de segundo grado de secundaria, ¿con qué intención el autor habrá escrito este texto? ¿Para qué crees que leerás este texto? Registra tu respuesta para que después de leer el texto, contrastes tu respuesta inicial con la final. Ahora, procederemos con la lectura del afiche. Pero lo haremos de manera detenida y siguiendo las pautas que a continuación te diré. Toma nota. Al leer, encerrarás en un círculo las palabras o frases claves. Luego, te iré preguntando en función de la información relevante que vamos identificando. Vuelve entonces a la página 132 del cuaderno de trabajo, El encanto de las palabras, y observa el texto de manera panorámica. Te pregunto, estimado estudiante de segundo grado de secundaria, ¿qué es lo que más llama tu atención del texto? ¿Por qué justamente ello llama tu atención? Anota tu respuesta. Ahora, identifiquemos el título del texto. Leamos lo que dice, Estimados estudiantes, dialoguemos en función del título del texto. ¿Qué palabras claves identificas en el título del texto? Enciérralo en un círculo. ¿Qué actividad se refleja en el título? ¿Qué interesante que respondamos a estas preguntas? Sigamos con la lectura. Observemos las imágenes. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Te pregunto, estimado estudiante, ¿cuántas imágenes se observan en el texto? ¿Cuáles son? ¿Tienes la respuesta? Bien, leamos ahora las otras informaciones que nos ofrece el texto. Plaza de Chalhuahuacho, 12 de junio de 2019, 10 a.m., 5 p.m. Y en la parte inferior del texto, leemos. Exposiciones, gastronomía, concursos, premios. Ahora les pregunto, estimados estudiantes, ¿qué tamaños y colores de letras se han usado para brindar esta información? Ahora que realizamos la lectura, les pregunto, ¿qué relación encuentras entre las imágenes del texto y la información? ¿Por qué es importante identificar información relevante en un texto? Como te habrás dado cuenta, estimado estudiante, identificar información en el texto es un paso previo para destacar la importancia de las ideas en un texto. Y ello nos lleva a relacionar ideas, sacar conclusiones, entre otras. Pues bien, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria. Hemos terminado la primera actividad, que fue la de identificar información relevante sobre el contenido del texto. Ahora pasemos a la siguiente actividad. Iniciemos la actividad 2, denominada, opinamos sobre el texto. Ahora que leímos el texto, pondremos en práctica la habilidad de opinar. ¿Pero qué implica la habilidad de opinar? Opinar es expresar una idea de manera oral o escrita sobre algo o alguien. La gente puede opinar, por ejemplo, sobre diversas situaciones sucedidas en nuestro país. O también opinar sobre las actitudes de personas, entre otras. Pues bien, hoy opinarás sobre el contenido del texto, su organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor. Sobre el contenido del texto. El contenido del texto nos permite saber cómo se encuentra escrito un texto, párrafo, entre otros. Su finalidad es generar alternativas de ubicación de la idea principal en nuestros textos. Estimado estudiante de primer grado de secundaria. Escribe tu opinión respecto a qué ideas transmiten las imágenes del afiche. Y de qué manera ayudan al sentido del texto. Veamos ahora sobre la organización textual del texto. Todo texto, para ser comprensible, debe tener organización, un orden de desarrollo de las ideas. Estimado estudiante de segundo grado de secundaria. Estimado estudiante de segundo grado de secundaria. Estimado estudiante de segundo grado de secundaria. Si ya tienes tu respuesta, pasemos ahora a dialogar sobre el sentido de diversos recursos textuales. Los recursos textuales en un texto son aquellos elementos que se utilizan para hacerlo coherente, entendible. Donde todos se relacionen para conseguir un significado global, ordenado y estructurado. En el caso, por ejemplo, del afiche, tenemos a las imágenes, los colores, tamaño de letras, entre otros. Estimado estudiante de segundo grado de secundaria. Escribe tu respuesta a la siguiente pregunta. ¿Crees que los colores y los tamaños de las letras usados en el afiche cumplen con capturar la atención del lector? ¿Por qué? ¿Crees que los colores y los tamaños de las letras usados en el afiche cumplen con capturar o captar la atención del lector? ¿Por qué? Pasemos ahora a reflexionar sobre la intención del autor. Es importante que reconozcan que los textos tienen un propósito y una intención de comunicar. Este es el principal motivo por el cual un autor escribe. Te pregunto, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria. ¿Cuál es el propósito de este afiche? ¿Consideras que logró su propósito? ¿Qué opinas al respecto? Muy bien, estimado estudiante, hemos terminado la segunda actividad cuyo propósito fue opinar sobre el texto. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante. ¿Qué estrategia de lectura usaste? ¿Qué actividad te gustó más? ¿En qué situaciones utilizarías este tipo de texto? Con la finalidad de demostrar si has logrado el propósito de esta sesión, que fue el de opinar sobre el contenido del afiche, te dejo la siguiente actividad retadora. Lee y analiza el afiche, ubicada en la página 130 del cuaderno de trabajo El Encanto de las Palabras. Y opina sobre el contenido del texto, organización textual, el sentido de los recursos textuales y sobre la intención del autor. Además, si eres estudiante del primer grado de secundaria, completa el análisis de la lectura sobre el afiche, ubicada en la página 133 del cuaderno de trabajo El Encanto de las Palabras. Archívalo en tu portafolio. Si eres estudiante de segundo grado de secundaria, investiga sobre lecturas de afiches. Lee uno de ellos y escribe tu opinión sobre el contenido del texto. Asimismo, lee la página 134 y 135. Recordemos datos sobre el afiche y desarrolla las actividades propuestas en el texto. Archívala en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Bríndale las condiciones para que pueda cumplir las actividades de extensión designadas con el apoyo de su cuaderno de trabajo El Encanto de las Palabras. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la habilidad de opinar sobre un tema determinado. Solicítale que te comparta sus opiniones escritas sobre el texto y motívale a seguir leyendo este tipo de texto como son los afiches. Estimado estudiante, esperamos que este encuentro te haya permitido seguir consolidando tu gusto por la lectura. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Después de que, a continuación, nos 별로 nosotra el tiempo de intervenir al canal. Nunca irá demonstration on Live gebrusized de exempel grote capas actual. Son tu пут fingers. El티porado seúlti airmailathon. Desde luego. Haciendo detenido diferente de de nuevo. Lile audio.